El diputado Jerjes Mercado mencionó que este paro anunciado para esta semana es para lavarle la cara a la gobernación, para buscar tapar la incapacidad de Luis Fernando Camacho. Este paro va en contra del pueblo, el pueblo tiene que trabajar y que es lamentable que se paralice por la irresponsabilidad del gobernador. Hoy el diputado Jerjes está pidiendo desobediencia al paro y ha pedido no dejarse utilizar ni manipular por el gobernador cruceño. Hoy la verdad que los funcionarios de la gobernación cruceña no saben definir qué es un gasto público y qué es una ejecución presupuestaria. Vamos a escuchar pasaje de intervención al respecto del diputado Jerjes Mercado. Eso le pidió al presidente que se postergue el defenso. Pero además asistieron a representación, cierto, porque un alcalde a través de la ANB, a COBOL y a través de la FA, también ellos en un censo le pidieron que se postergue. Y estudiaron la autonomía y toda la estructura nacional del estado estuvo presente. Y esa era la instancia donde nuestro gobernador debió tener la valencia, poner los puntos de vista que tiene, poner los puntos de vista que tiene, y defender los intereses que usen, pero se aplazó una vez más. Ahora, ese comité impulsor, donde él está queriendo lavarse la cara, donde está queriendo disimular su incapacidad para gobernar departamento, se está dejando manipular. Yo aprovecho para pedirle a la universidad que no se preste ese juego. La universidad tiene que hacer ciencia, tiene que hacer tecnología, tiene que hacer investigación y fundamentalmente formar como corresponde a nuestros profesionales que demanden la sociedad. No se deje manipular y no se deje utilizar por este incapaz de nuestro gobernador. Sin embargo, el diálogo está abierto, que asista el rector y sus representantes a la convocatoria del presidente. El diálogo siempre es posible. Pero por supuesto, por supuesto, para mí es fácil, después que se ha consensuado entre todas las instancias del gobierno del estado boliviano. Ahora, este paro al cual están convocados, es un paro, una vez más, que quiere lavarle la cara al gobernador y limpiar su incapacidad. Su incapacidad de gobernar y su falta de asistir a las instancias pertinentes. Y además, este paro, una vez más, valga la gracia, le está perjudicando a nuestro departamento, a los sectores productivos, a la gente que se gana el día trabajando para poder llevar su pancito. Entonces, es una barbaridad que por una irresponsabilidad tengamos que pagar todos los cruceños y toda la economía boliviana, más de 200 millones de bolivianos, que es la pérdida de un paro cívico, solamente por la incapacidad de alguien que no cumplió con su responsabilidad, no cumplió con su responsabilidad a las instancias pertinentes. Esa es la punta que les consulta, ¿cómo se paró, justamente paró, justamente pena reactivación económica por parte del Estado, y a dónde vamos a perder el presidente. Ya dije, pues este cabeza es joder, ¿qué le importa? El cine planta ya nos perjudicó a los cruceños y los bolivianos 21 días por sus vinculares, con la falsa narrativa de un supuesto. Luego, a la cabeza del comité cívico, el comité cívico que se ha cobrado en la cuna o en el nido de los reaccionarios, salieron a defender pichicateros, salieron a defender delincuentes, narcotraficantes corruptos, para bajar la ley de lucha contra las ganancias ilícitas, y publicaron durante nueve días los cruceños. Después también, por culpa de este señor, han tenido que hacer las provincias, hacer bloqueos en Yapacaní, hacer bloqueos en Buenavista, para que él cumpla con su obligación de trabajar con el departamento. Y ahora, por su culpa, una vez más el departamento, van a perder 200 millones de bolivianos al dejar de trabajar el próximo 25. Yo invito a los cruceños, invito a todos los mitoterráneos, a que haya una desobediencia a ese bloqueo, porque no es paro cívico, es bloqueo, porque sacan a sus grupos de choque a OTE a que pare, CTE a que pare. Si es trabajar, salgamos todos a producir, que eso es lo que quiere Santa Cruz, es lo que quiere Bolivia. ¿Alguna consulta de esta cabina central, compañero? ¿Alguna consulta de la inversión pública? Esto demuestra lo que he dicho, que es un cabecejone, que es un incapaz, inepto, incapaz, inepto, irresponsable. No hay ejecución de la inversión pública, que es una vergüenza, una vergüenza, es el departamento que peor ha invertido y tantas necesidades que tenemos de infraestructura. Y todavía, como no distinguen Yucca de Camote, salen a decir que han gastado el 27%. Una cosa, señor gobernador, es la inversión pública y otra cosa es la ejecución presupuestaria. Mándanos un curso rápido de esos temas contables del Estado para que no hablen burrera. Bueno, y una vez más quiero aprovechar para decirle que este diputado Necesitamos desarrollar el país, necesitamos desarrollar nuestro departamento. El día viernes pasado he hecho una solicitud, una solicitud de información urgente al ministro Oaxaca, el ministro Montaño, sobre los proyectos estratégicos, sobre los proyectos estratégicos Para ver cómo va el avance del estudio para ejecutar la carretera doble vía Cotonca-Pailón-Paraíso Nos está pasando con la mejora de la navegación de la hidrovía Paraguay-Paraná y de la hidrovía Ipre Pasando del canal Tamengo que es parte de esa hidrovía Paraguay-Paraná Cuando al fin va a entrar en operación el aeropuerto de San Ignacio de Velasco Tenemos una inversión ahí de más de 200 millones que está paralizada Este diputado ha hecho inspección, ha sacado leyes para que se viabilice la operación Y hasta ahora no funciona Hay carreteras como San Matías-San Ignacio Queremos saber en qué estado se encuentra El Estado Bolivia Convertido de Santa Cruz en un centro de operación aérea Sobre todo de carga Y no vemos qué avance Estamos preocupados por qué proyectos tiene En materia de desarrollo e integración con Paraguay, con Brasil Porque no tiene la zona por falta de integración caminera Y también por falta, por supuesto, de oportunidades de trabajo para la gente de la región Son 12 puntos que le hemos hecho de una petición al ministro Esperando la realidad posible Y sobre que ponga a su gente a trabajar Que ponga a su gente a trabajar en pos de esos proyectos Para la región boliviana Pero, perdón, para Santa Cruz Bolivia Gracias, un abrazo a todos nuestros pueblos Y a la red, por supuesto, que nos une a todos los pueblos de Bolivia Como siempre, nosotros Al servicio del proceso de cambio y a la grande mayoría nacional Hasta pronto